La luna que está creciente y el signo de Capricornio. Para Capricornio, ese es el sector del karma. ¿Qué consideras tú que es tu karma? Tú dices, este es mi karma cuando no tienes prosperidad. Gente inaficiosa en tu vida. Gente con la cual no has podido solucionar algún conflicto, algún problema. Yo estoy segura que todos los Capricornianos son conscientes de cuál es su detallito que no han logrado solucionar. La luna se encuentra en el sector karmático. Cuando los astros deshacen las cadenas, quitan los nudos, hacen que se liberen las cosas, lo único que Capricornio tiene que hacer es no oponerse. Si te están liberando de un karma, no vengas ahora tú, querido Capricornio, a querer seguir atado cuando el universo te está liberando. Libérate, libérate de mente, de cuerpo, de alma, de corazón, de obligación, de responsabilidad. Libérate, aprovecha la luna para ver en dónde te puedes liberar. Libérate de preocupaciones, libérate de angustias. Esa fuerza interior está dentro de ti, querido Capricornio, y tú lo puedes hacer, lo puedes lograr. Yo te tengo muchísima confianza.